LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALA TOTO EYES which valley he Cannecler no soy la única que me ha faltado no vas a mirar todavía en mesa, en mesa, en mesa esto que es eh no vale a que estamos jugando a burro a burro pero no sin verlas hasta que reparte todas decirle ahora a youtube si porque si no hacen burro yo no me entero burro no me grabes eh me cago en la burro menos mal que desviado me ha rozado ya mía cageta